El pasado fin de semana, la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón tuvo una feria en el Parque San Sidro del General, como parte de la celebración del Día del Libro, que fue este 23 de abril, exhibición y venta de sus obras. Con esto, los escritores del Cantón buscaron promover la lectura. La Asociación de Escritores es la institución que mantiene la chispa de la creación literaria en el Cantón. La Asociación ha venido realizando una labor muy valiosa. ¿Por qué se hizo la feria este último fin de semana? Porque ayer domingo era el Día del Libro, el 23 de abril. Entonces, en homenaje al Día del Libro, se hizo esta feria. Y se ha hecho una alianza con trincheras. Entonces, se ha ofrecido a la comunidad generalene una variedad de obras producidas por escritores generaleños, que eso es muy bonito. La Asociación de Escritores tiene una editorial, que es la editorial Camuc. Por medio de la editorial de la asociación, publicaron ya 105 libros de autores generaleños. Poco a poco, el público generaleño, los vecinos del Cantón, están acercándose a la literatura. Se dice que nadie lee, pero yo digo que sí, hay gente que lee. Un segmento de la población se preocupa de la lectura. Así que es esperanzador que haya este tipo de actividades. Y aquí en el Parque de San Isidro, ¿verdad? Falta de costumbre. Es cierto que también el tiempo, el mundo está muy agitado, la vida de las personas está muy agitada. Pero aún así, reitero, yo encuentro que hay gente que lee. Y aquí lo hemos visto ahora conversando en la mañana, en este fin de semana que hemos estado conversando con muchos vecinos y se han llevado, llevaron libros y comentando sobre algunos que ya han leído. Para esta actividad se contó con la participación de los jóvenes de trincheras. Gracias a la invitación de la asociación y con mucho gusto nosotros siempre colaboramos con lo que sea las actividades relacionadas a libros, ¿verdad? Arte, cultura en general, pues siempre estamos dispuestos a colaborar con ellos. ¿Busca la gente bastante libros? ¿Qué es lo que más? Sí, se sorprende uno más bien. Creo uno que la gente en Pérez de León no lee tanto, pero realmente sí, sí hay bastante lector y la gente busca más que todo, bueno, de todo tipo, la verdad, pero en general más que todo la literatura europea, latinoamericana, que es lo más fuerte. Con la actividad se pretendía impulsar la lectura y rescatar el aporte de los escritores del canto. ¡Gracias!